Música Regatas Lima y Deportivo Géminis protagonizaron uno de los partidos más interesantes y largos a lo largo de esta temporada 2023 de la Liga Nacional Superior de Vole y Femenino en esta ronda de la Serie A. El encuentro se tuvo que alargar hasta por 2 horas y 22 minutos, que incluyó también unos minutos de para por un corte de energía. Sin embargo, Regatas Lima, que empezó perdiendo por 2 a 0, pudo darle vuelta al marcador y terminar ganándolo por 3 a 2. Los parciales finalmente serían 24 a 26, 31 a 33 los dos primeros para el elenco del profesor Juan Carlos Gala. Y luego ya el equipo de Chorrillos terminaría ganando el partido con parciales 25 a 22, 25 a 21 y 15 a 10. En lo que pudo haber sido un golpe duro si es que se hubiera dado el triunfo del elenco comeño. Regatas nuevamente no pudo contar con Thaisa McLeod, a quien siguen guardando por precaución debido a una pequeña molestia en la espalda y que seguramente estará presente ya para los próximos partidos, ya que está apta para jugar en estos momentos. Y ahora Montes, la jugadora de Regatas Lima, se terminó convirtiendo en la mayor anotadora de su equipo con 28 anotaciones, lo que llevó a ser nombrada también como la jugadora más valiosa de este partido ante el elenco de comas. Sin embargo, la mayor anotadora del partido estuvo en el lado contrario, estuvo en el equipo de Géminis de comas y fue Andrea Sandoval con 29 puntos a lo largo del encuentro. Nuevamente Andrea Sandoval destacando en Géminis, lo que la ha llevado a convertirse en una de las mayores anotadoras del campeonato. Un buen trabajo de Géminis de comas a lo largo del partido, sobre todo en los dos primeros sets que se los terminó llevando por diferencia mínima, pero un buen trabajo de Géminis, trabajo ordenado, atento en el bloqueo, funcionando muy bien la defensa, un trabajo colectivo interesante fue lo que mostró el elenco de Deportivo Géminis en este encuentro de la Serie A, que finalmente ya tiene a Regatas Lima como uno de los semifinalistas de esta edición y que espera conocer a su rival de la Serie B. En este momento, Alianza Lima y la Universidad San Martín están igualados en puntos, por lo que se tendrá que definir en las próximas semanas quién lidera el Grupo B, quién quedará segundo y será entonces también el rival de Regatas Lima en esa serie de semifinales. El próximo encuentro de Regatas Lima será este jueves desde las 3 de la tarde en lo que podría ser tranquilamente una final adelantada, enfrentará a Deportivo Hamza en el Polideportivo de Villa del Salvador, en un partido que promete muchas emociones y ser un partido más que interesante. Por el otro lado, el elenco de Deportivo Géminis tendrá que esperar hasta el día sábado, también a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Villa del Salvador, para enfrentar al Chírculo Esportivo Italiano, en un partido donde espera acortar diferencias ante el elenco de Hamza, que cada vez está más alejado y cada vez más seguro dentro de las semifinales de esta edición también. Esos son los próximos encuentros de estos dos equipos en la Liga Nacional, ya saben, como siempre, las entradas las pueden encontrar en joinas.com, o también en la boletería del mismo Coliseo los días de partido. 15 soles de entrada general, 30 soles de entrada preferencial, para que puedan ver y alentar a sus equipos en las tribunas del Polideportivo de Villa del Salvador. Los esperamos entonces en el Polideportivo de Villa del Salvador, para que vayan a alentar a sus equipos la gente de comas, la gente de chorrillos, en los próximos encuentros. ¡Gracias! ¡Gracias!